Música Bueno chicos alguna vez No ya me olvido es que nunca voy a hacer la presentación bien Natalia es tu culpa es tu culpa ¿Por qué? Bueno chicos ya sabéis Vamos a jugar a Roblox y vamos a hacer algo impresionante Imprescindible Natalia saca tu móvil de la cámara Vale chicos vamos a jugar a Roblox con Binexi 23 IanBrow22 en nuestra casa Ahí está el árbol de la vida No tiene las luces porque están apagadas Vale así que chicos Ahora no os voy a decir lo que vamos a jugar Pero lo vais a averiguar enseguida Así que chicos Vamos chicos aquí estamos En Cruz History Con IanBrow22 Menuda skin Y Binexi 23 Aquí tengo mi nueva skin Bueno no es nueva es temporal La voy a usar solo un momentito Este video Vale aquí tenemos pues Ya está Venga vamos allá Como veis es un ángel Ala ala super velocidad Vale Vamos Natalia Ya me está siguiendo Ian Entra 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 Corre corre Oye voy a poner la música Porque Si Bonita música Claro estamos en el pulso de esto Eh espera espera Aún no vamos a entrar en ninguno Yo os digo Eh a ver ¿Cuál entra? Este este Chicos este Dos Correr Correr Que imbéciles O sea ya lo habéis hecho mal Pero por qué no podéis seguir mis órdenes Madre mía Chicos Segundo intento Aquí estamos Nueve personas Está bien Está bien Vale Eh Voy a quitar eso Perfecto 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 Vale Eh Bueno Mientras se carga Vamos a hablar De este barco Es increíble Menudo barco Aná atrás Venga vamos a saltar De momento Salto Como veis Estamos saltando Aquí estamos A coger dinero Que por aquí hay dinero Vamos Dinero Dinero Como suena Como suena el dinero Espera Que tengo que coger el dinero De la cocina Ahora el tobogán Cuidado Que Jack Está hablando Vale Aquí estamos Y Perfecto Vale Ya tenemos Once de dinero Está bien Salto Salto Ah Hay que explorar Venga Adentro Y coger Todo el dinero Que podáis Dígan Es por aquí Oye Natal ¿Para qué sirve La linterna? Ahí Vale ¿Qué? Vale Hola ¿Cuánto dinero? Vale Vale Chicos Ya casi Tenemos Todo Eh Aquí hay Un hueso Seguro que es Para el perro Ese Lo voy a coger No Mi perro Va a ser Mío Perrito 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 Oye ¿Dónde está ese perro? Aquí está el perrito No Ya le ha dado uno El perro No Quiere que no lo cojamos No puede ser No Eso nos pasa Esta es la venganza Del tipo Oye Pues No sepa Que he cogido Este hueso Bueno Vamos a empezar Al primer juego En 5 4 3 2 1 Y no ha seguido El orden Es que No saben contar bien Vale Aquí estamos Con Jack Jack Buenas tardes Jack Eh Bienvenidos Eso es genial Pon atención A la red ¿Qué? Hay que Ah Si Es verdad Encontrar el objeto Lo voy a encontrar yo Porque ya sé Donde están Todos los objetos Oh Oh My God Cuando Os den Comida Guardarla Eh Y cuando tengáis Mucho dinero Comprar comida Y bebida Bueno Mejor comida La bebida No la necesitáis Mucho Y Un tenedor Venga Empezamos La competición Del tenedor Y está Por aquí No No Me he desviado No La tiene Natalia No 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 Por favor Por favor Te lo pido No puede ganar Mi propia hermana Me estás traicionando No Si Oye Natalia Nunca te perdonaré Segundo objeto Que va a ser El papel higiénico En ese si que no me ganan Porque soy más rápido Que Natalia Mía que músculos Perfecto Mía Nos vamos a quedar aquí A papel de baño Chicos Pero este es el karma El karma De hacerme el imbécil Ya estoy en el baño Ya estoy en el baño Aquí 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 tengo el baño Ian Ven, ven, ven Llévatelo Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Ian Pero ven aquí Aquí Natalia Déjale que se lo lleve Ian Que tú ya te has cogido una cosa Ian Entra al baño Llévate el papel Ahora Llévaselo a Jack Por aquí Sígueme No Natalia Chicas Que tú ya has conseguido uno No me digas eso No pues te Expulsamos del juego Vale Ian Venga Y el siguiente Soy yo Yo no he conseguido nada Y Ian Gana Vale Solo somos Nosotros tres Qué bien Bueno Vale Siguiente objeto Ah Somos cuatro El siguiente Es el ticket Dorado Ticket Dorado En la sala de juegos Vamos Ya empezamos Nadie me ganará Ganas por ahí Calla No te perdonaré Por lo que me hiciste Por el tenedor He conseguido el ticket No Ian Tú ya has conseguido el papel de baño Ahora me toca Estás detrás Mía No 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 Esto no puede ser posible No Natalia Toma Jack Toma Jack Cógelo ¿Por qué no lo coges? Ah Menos mal Sí Por fin Vale Ahora es lo de Por equipos Será dos contra dos Porque somos cuatro Así que será dos contra dos Oye Yo soy el equipo De Ian Tú largo Con el equipo De ese muñeco Oye ¿Para dónde se va? Te ha dejado Venga Elimina al equipo Puesto A ver Oye ¿Dónde está el otro? Ah no Ahora no se eligen los equipos El equipo rojo Al lado derecho De Jack Me encanta el derecho Es mi pasión Vale Los ganadores Se llevan quince Vale Sí No No ¿Por qué? Bueno vale Está bien ¿Listos? Ya Toma eso Te eliminaré Ala Ala Toma ¿Qué? Me han eliminado Me han eliminado No puede ser Nos han eliminado Y no estaba jugando el otro ¿Cómo es posible? Ian ¿Cómo lo has hecho? ¿Eres hacker? Seguro que eres hacker Bueno Qué decepción Ah Chicos La hora de la cena Guardaros la pizza No os la comáis Y compraros más cosas Pero no os la comáis Sobre todo por ti Ian No te comas la pizza Que te van a dar ¿Vale? Espera Voy a empezar a comprar Vale Ya tengo bocata Pizza No Me he comido la pizza Vale Eh Ay corre Natalia Siéntate Eso Eso Corre Que no recibes la pizza Vale El otro No va a recibir la pizza Si Tres Dos Uno Ya Ian No te comas la pizza Guárdala Dale a esas cosas azules Y guarda la pizza Venga A los cuartos Ian Ven Corre Corre A los cuartos Ven Ven Sígueme 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 Por aquí Natalia Aquí 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 Y ponte en una cama Esta va a ser la mía Esta es la mía Muy bien Eh Ian Guárdate esa pizza Sí Tengo a Ian Eso Muy bien No No te la comas Guárdatela Si Tengo a las penciales Tengo un A ver Un momento Le voy a guardar la pizza Al señorito Ian Chicos Hemos vuelto Vale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero A dormir A dormir Chicos A dormir Vale Ya está Eh Chicos Tengo Tengo una pesadilla Me siento mal Tengo frío Un momento Pa' eso Tengo El calorcito Y extremitante Abrigo De verde Chicos Soy el chico verde Voy a empezar a comprarme Cosas verdes Eh No sé Pero soy el chico verde Y de paso Me voy a poner Esto Ahora sí ¿Qué opináis De mi nuevo traje? Eh Eh Barco fantasma Barco fantasma ¿Qué es esto? Vale Vale Esto es raro Barco fantasma Es que lo sabía Chicos Barco fantasma Barco fantasma El crucero Ha sufrido un terremoto Natalia Sal de aquí Sal de aquí Salgamos Oye La puerta está cerrada Vamos Salgamos de aquí Ya está Salir Salir Aquí 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 Con Jack 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 ¿Qué está pasando? Dime Dime ¿Qué está pasando? Pues se está atacando Oye Cuidado con las tuberías De luego Y asegúrate De que Ian No pierde Porque luego Nos morimos Sí Ya te escucho Ah sí Eh Quedaos aquí Ya voy yo Ian Ian Quédate aquí Y que ya voy yo Porque tú vas a morir Ah sí Tengo que ir a por la tarjeta Qué imbécil Bueno Si nos abren la puerta Tal vez podamos ir Pero Mira Hay como una especie De escudo Creo que la última vez Que la vi Fue No Tengo la tarjeta Porque estoy mirando Al suelo Toma Jack Muchas gracias Vale Ahora Chicos Quedaos vosotros aquí Ian Quédate aquí Natalia Que se asegure Que se quede aquí Vale Porque Ian Te vas a morir No Quédate aquí ¿Lo ves? Quédate aquí Ian Quédate aquí Ian Oye Ian Ya te vale Te vas a morir Vale No sé si es por aquí No sé si es por aquí Mira Mira Que bien Ya está Vale Se acabó Ahora A la cama Otra vez Aquí hay un montón De dinero Eso A la cama Es verdad Pero al baño Me voy al baño He cagao un círculo Bueno venga Vamos a la cama A la cama A la cama A la cama Bueno Yo ya estoy en la cama Pues sal Salir de ahí Ir a la habitación La segunda Ian Tú lo mismo En la otra cama Tú te dormiste En la litera Abajo Vale Vale chicos Una vez más A dormir Natalia Apaga las luces Por favor Vale Buenas noches Enciende las luces Es de día Eh chicos Tenemos que ponernos Un buen traje David No te equivoco Sí, sí Yo me voy a poner Un buen traje Uno guapo Vale El blanco Porque soy el ángel Yo este Mira que buah Chaval Menudo Yo este Eh, sabéis Un día Entré Y me puse Un traje De chica Qué humillante Eh, es de vario color Muy bien Bueno, se abre la puerta Sí o no Perfecto Vale, a la cocina Porque ahí está Jack Hola Eh, aprovechar a comprar cosas Yo voy a Ah, no puedo comprar nada Más que una bebida No puedo comprar nada Porque no nos deja Porque vamos a comer Ah, es verdad No os comáis el pollo frito Que nos envenena, eh No te comas el pollo frito Ian Que te envenena Oh no Chicos, subíos aquí Yo entretendré a los A los enemigos Subíos aquí Ian, sube Y no bajes Sube, sube Salta Salta, salta Ya está Quedaos ahí Que yo detendré A los otros No puede entrar Vale Quedaos ahí Ian, no salgas, eh Yo voy a detener A los A los monstruos Con mi amigo Que hache hijo Bueno Callaos Ya empieza Lo malo Pues algo muy malo Ya está Ya está Ya estamos Chicos Abrigadísimos Vale Chicos Cuidado Ahí está El capitán Buenardo Tú ¿Qué haces aquí? No te metas Contra el ángel Yo soy El ángel Nadie me derrotará Ah Son los hijos Del ángel Cuidado Yo te distraeré Tranquilo Tranquilo No creo que se suba Lo único Que no sé Dónde voy a conseguir Un bate Tú no Mira Ya Los está matando Muy bien Muy bien Ah Oye ¿Dónde está el bate? Ian Corre Huye Huye Ian Huye Quedan 15 segundos He encontrado El bate Ya está Ya está Ian ¿Cuánta vida tienes? No has perdido nada ¿No? Natalia Ian ¿Ha perdido algo? Pero a ver si Ian Vale Pues yo tampoco Creo Creo Chicos Hemos sobrevivido Vale A la cena Vámonos Oye Ahora ni Vamos Vamos A la cena No Ahora a la cena Es aquí Sí aquí Sí aquí Sí es aquí Pero No nos deja Ay mami El pollo Pollo Ian No te lo comas Vale Sentados Pues aquí Eh Ese era mi sitio Ese era mi sitio Pero por qué Me quitan el sitio Vale No os comáis El pollo No Os comáis El pollo Aquí Venga Ian No te comas El pollo Natalia Asegúrate De guardar El pollo Y Ian También Vale Mi nombre No eres Tú eres el malo Que yo lo sé Veo a través De la mente Perfecto Lo único Que no sé Cómo ha regresado A la vida Cuidado Ya vamos A tomar el pollo Ya está Esperar un poco Perfectamente Lo hemos superado Segundo nivel Superado Eh Él se lo está comiendo Lo ves Ha perdido vida Y nos vamos A desmayar Lo raro Es que no hemos Comido pollo Pero nos desmayamos ¿Cómo? ¿Qué es eso En el cuello Del capitán ¿El qué? ¿Qué te has Enterado Vinaxi? Oh No veo No veo La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel Ah sí La llave La tengo que conseguir Con un palo Que nos va a dar Jack Oye ¿Por qué Un barco Tiene una cárcel? Cuidado Con el agua Cuidado Con el agua David Sí Sí Ah sí Es verdad Cuidado Con el agua Natalia Asegúrate De que Ian Está bien Porque no quiero Que nadie muera Y contra el capitán Menos Así que chicos Hacerlo bien Vale Nos vas a dar El palo ¿Ya? ¿Sí o no? Apartaos Todos De ahí Jack Igual no puede pensar Pues Ian Ve Ve a hacer pis Vale Vale Bueno La llave azul Luego Ahora importante Es la llave amarilla Para salir de aquí Pero si Jack Nos diera el palo Si lo tengo Yo ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya está Llave conseguida Venga Quiero salir Sí Pero Ya está Perfecto Vale chicos Ahora hay que ir por aquí Y conseguir la otra llave Yo Vale La tengo Jack Sale de ahí Jack Te haces pis Buah chicos Pues cuidado Porque esta es la parte Más difícil De este juego Natalia Tenéis que hacerlo bien Y cuidado con los fantasmas Ya sé Natalia Vosotros Iros a la puerta de salida No hagáis nada ¿Dónde? Hay una puerta Allá a lo lejos Hay una puerta Allá a lo lejos Ian Síguele a Natalia Allá a lo lejos No ves una puerta Pues ve hasta allá Porque es la puerta de salida Ian Síguele a Natalia Ian Síguele a Natalia No pero Venir aquí Si no No vais a poder escapar Ian Vale chicos Iros a la puerta de salida Vosotros ¿Eh? Ay Natalia No No hagas eso ¿Eh? Yo no sé Ah Pero allá Donde estamos nosotros A lo lejos Ian Síguele Vale Voy a desactivarlos Siguiente Ya está Venga la puerta de salida Aquí Aquí chicos Os espero aquí Chicos Sois unos cracks ¿Eh? Cuando seguís mis órdenes Todo sale bien Chicos Tenemos que celebrar Esto Nunca hemos llevado Hasta aquí Y encima Vivos ¿Qué? ¿Qué? El collar El collar Ya Ven aquí Ven aquí Y ahora sígueme Sígueme Hay que ir por aquí Hay que conseguir la llave roja también Oye Oye esto parece pico Alguien tiene que quedarse Bueno Alguien tiene que Sal contra el capitán Y yo creo que hay que Comer la llave roja Para copernos De salvabilidad Vale Ian Vence Ven Por aquí Sígueme 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 Por aquí Sígueme Seguirme 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 ¿Dónde es? No me acuerdo Para aquí Para aquí Para aquí Chicos Por aquí Por aquí Ahora Seguirme Por aquí Ah sí Ya me acuerdo Por aquí Seguirme Por aquí Vale Vale Ya estoy en la cabina Del capitán Hay que coger aquí 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 Pues aquí Donde falta de electricidad Aquí 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 Uno Uno tiene que ir a por la llave roja Y otro pelear Yo voy a pelear Pero cuando termine de hablar Ya Sí Sí Bueno Eh Es Poncho Hola Poncho Es el general De la armada Eh Esto es Dive Blaine Hola Poncho Porque no tienes Eso Creía que habían muerto Vale Poncho Te quiero Ahora Sálvanos El capitán Se está asustando De Poncho Se ha ido Se ha asustado De Poncho A por la llave roja Venga Hay que abrir La llave roja Hay que conseguirla Es el avión De Airplane 3 Nos vienen a rescatar Uno B来了 No Entonces Chicos Like Esto ha sido la mejor historia del mundo Un poco Deer Tenía miedo Pero no intimacy Y bueno chicos, espero que os haya gustado bastante Espera, este video, dale like, suscríbete Y dale esa bonita campanita que tienes Pues ahí abajo en el video Y chicos, espero que os haya gustado bastante Y nos vemos en la... Hasta la próxima, hasta la vista Hola chicos, bueno esto es la despedida Pero espero que os haya gustado bastante este video Dar el like Oye, la cámara se ve genial El siguiente video tal vez sea algo relacionado con Poncho I don't play 3 Si, con Poncho, algo relacionado con Poncho I don't play 3 I don't play 3 No, porque ahí es donde muere Ya sé chicos, en el próximo video Vamos a jugar los tres a I don't play 3 Así que dejar bien vuestro like Y hasta Shacks for alle Va'y Væ'r BM Væ'r BM Væ'r BM Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag Så mange damer er og drikker